Los proyectos, pues es sin duda porque ustedes son la vía de comunicación con la gente y la gente acude y hemos tenido eventos de miles de gentes y eso es sin duda pues gracias al apoyo que siempre hemos recibido en las giras de los medios, en las entrevistas, en los eventos y todo. Entonces me gustaría compartirles brevemente alguna numeralia del 2015 porque pues sin duda es parte del éxito que ha tenido Bebe Leche y que ha seis años de funcionamiento sigue siendo el museo más visitado de Durango y sigue siendo el museo favorito de las familias y cada vez tenemos mayores retos y mayores compromisos pues con un museo que ya hace tiempo dejó la novedad y que sin duda pues ha seguido trabajando. He tenido también pues siempre un respaldo muy importante por parte de la señora Tera Álvarez del Castillo y el señor gobernador pues de dejarnos hacer cosas que normalmente son aventureras, son un poco locas y sin duda pues sin ese respaldo no sería Bebe Leche lo que es hoy. Y pues bueno quería comentarles por ejemplo en 2014, en 2015 cerramos con Pista Gérida, no sé si la recuerden, tuvimos 16 mil visitantes, luego ya la llegada de una pues exposición que sin duda marcó la historia de las exposiciones de Bebe Leche que pues queremos que de ahí para arriba, ¿no? Da Vinci fue una exposición de nivel mundial que estuvo aquí con nosotros, que fue una de las exhibiciones más importantes que ha recibido y la tuvimos ahí buscando siempre formas de que accediera a todo tipo de públicos, gente de escasos recursos, gente que consume este tipo de servicios y pues fue uno de los grandes logros que se hicieron en este año porque de verdad son exposiciones que ustedes las pueden ver en museos de Nueva York, en museos de Europa y estuvo aquí en Bebe Leche y eso pues nos llenó de mucho orgullo. También gracias a las gestiones del gobierno del estado y la Secretaría de Salud estuvimos con Checa Te Mídete, Muévete, una exposición pues que era necesaria y que era bien importante porque pues los números en temas de salud y en cifras con temas de obesidad infantil pues no son nada alentadoras y sin duda pues es la tarea de todos, con los hijos, con la familia de promover hábitos saludables, de checar lo que comemos, de checar lo que, cómo nos ejercitamos y de sin duda dejar un mensaje para que la gente pues lo haga de manera divertida. El comer sano no implica comer mal o comer poco o comer desabrido o el hacer ejercicio no implica estar horas en un gimnasio sino implica pues actividades que pueden ser divertidas y que la gente puede estar en familia conviviendo y aparte pues cuidando su cuerpo de una manera saludable, creando hábitos a largo plazo y pues todo eso lo aprendimos juntos en Checa Te Mídete, Muévete, que tuvimos más de 30 mil personas sin duda, hay las gestiones que hizo el gobernador y que hizo el secretario de salud para traerla de manera gratuita pues es bien importante, son exhibiciones que son trailers que hay que transportar de otras ciudades y que pues los montajes, los equipamientos, los suministros pues son importantes y se hizo un gran esfuerzo para que pues la gente estuviera ahí con nosotros. También tuvimos el cierre de año con Mitos, Miedos y Leyendas, una exposición temporal que era diferente a lo que habíamos traído, fue un concepto que trabajábamos en conjunto pues con una empresa que se llama Deadline Special Effects Studios y que sin duda abordaba el miedo de manera distinta, creamos algo padre para Noviembre y Octubre, Halloween y sobre todo Noviembre con Día de Muertos y pues abordamos el tema, quienes tuvieron la fortuna de estar ahí, del miedo de una manera distinta, propositiva, de afrontarla y de también saber las diferencias entre mitos, entre los miedos y las leyendas aprovechamos para tropicalizar estos temas y pues bueno hablar de la Llorona, que la Llorona pues yo creo que es en todo México ¿no? y también tenemos los temas de la Monja, del Alacrán, cosas que nos hacen muy únicos y que sin duda pues nos enriquecen y es una forma también diferente de dar a conocer cosas que nos hacen muy de Durango y entonces bueno fue una exposición diferente, arriesgada, nos gustó mucho el resultado, la gente la aceptó también muy bien y estamos muy contentos pues de haber tenido cuatro contenidos nuevos en nuestra sala de exposiciones temporales, también hay eventos que ya hicimos institucionales y que sin duda pues fue por todo el tema que ustedes han hecho con nosotros porque hemos estado tocando puertas en cada medio, repartiendo cortesías y sin duda por ejemplo Noche de Muertos ya nos la piden cada año y es importante recalcar pues nuestras tradiciones, también informar sobre otras cuestiones que siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!